En las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha hecho gala de su opulencia en forma de campaña política, con la financiación de conciertos y toda clase de propagandas que invitan a votar en el referendo no vinculante del 3 de diciembre, con el fin de sumar apoyo popular en su reclamo por el esequivo. La cuestión es que los ciudadanos desconocen cuánto les ha costado la intensa promoción de esta consulta por parte de todas las instituciones del Estado o si hay un financista privado sufragando esta cruzada que tiene de espadachín al chavismo. Aunque la cantidad de recursos movilizados es incalculable, el gasto se hace evidente en las manifestaciones callejeras que se celebran a diario, en la proliferación de medios físicos y digitales de propaganda, la composición de temas musicales para la ocasión o la realización de videos promocionales, entre otros. El gobierno, que no habla de los costos de la campaña, está 100% concentrado en ella y ha dejado el resto de temas aparcados, entre ellos la posibilidad de aumentar el salario mínimo establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares, menos de 4 dólares al mes, que reciben millones de pensionistas y empleados públicos. Al ritmo del rap, el reggaetón, el joropo, la gaita, el merengue o el rock, la campaña ha ganado espacio en la mente de los ciudadanos que ahora más que nunca repiten que el Ejecutivo es venezolano, mientras tararean canciones pegadizas que nadie sabe cómo fueron pagadas. Así, el chavismo empuja este referendo sin adversarios y con resultado anticipado. Cerca del 100% de los participantes votarán cinco veces sí, como ha pedido el mandatario para rechazar los alegatos de Georgetown en la controversia y respaldar las acciones de Caracas. La administración de Maduro quiere que los venezolanos sepan que si Guyana gana el reclamo en la Corte Internacional de Justicia, perderán el 15% del territorio, del que no ejercen control desde 1899, pero no hay ninguna mención sobre que para los guyaneses un revés en esta controversia significa reducir el tamaño de su país en casi un 70%, además de las riquezas petroleras de la zona.